Mira Ale, yo sé que tú eres un gallo viejo en este negocio, pero te voy a dar un truquito, por si no lo conoces. La mejor acústica está aquí en el baño, precisamente cuando uno se está bañando. Amores como el nuestro, quizás uno por cada siglo, pero sin felicidad siempre llega la maldad. Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera, vencimos en la vida el que dirá la sociedad. Desde el día que le dimos primicia a la relación, tu familia envidiosa se opuso y no se les dio. Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Oye, Romeo, yo también canto en el baño. Desde el día que le dimos primicia a la relación, tu familia orgullosa se opuso y no se les dio. Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación. Pásenme una borradora pa' borrarle la malicia. Luego quiero una tijera pa' cortarle toda la envidia. Denme chile mexicano bien picante que de tos. Pa' la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor. ¡Ay, Dios mío! Oigan, ustedes en casa pueden hacer lo mismo que Romeo y yo. Cántense un pedacito de la canción, el que más les guste, y súbanlo. Y luego me taggean para yo compartirlo, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad